Hoy en las noticias de Destiny, y si regresamos con las noticias, ha habido un montón de lore, que os recomiendo checar si os lo habéis perdido, pero hoy regresamos con un poco de noticias para pasar por todo lo nuevo que va a llegar durante las próximas semanas, un poco lo que esperamos por encima para mantenernos actualizados, también hablaremos de las recompensas de Osiris de este fin de semana, también de una pista que nos ha dejado Bungie en el esta semana en Bungie, vale, un pequeño tease, algo que queremos que es Metoclastabex, Y bueno, también pasaremos un poco por el arma, la veréis en funcionamiento si es que nunca la habéis visto, porque es que la verdad tiene mucha historia y es increíble ese arma, sobre todo antes de que la nerfearan originalmente, y también pasaremos por el compartimento de esta semana del Glicon, entre otras noticias. Ahora antes de comenzar, muy brevemente, solo quiero recordaros que recientemente os he subido un pedazo de vídeos, o sea, un pedazo de vídeos de lore sobre que Amanda muy probablemente va a morir para convertirse en guardiana, más pronto que tarde, también otro vídeo sobre por qué Destiny se llama Destiny, también otro vídeo sobre Infinity War, versión Destiny, y otro pedazo de vídeos que no sé por qué no se han visto tanto, así que si os los habéis perdido, os lo recomiendo mucho. Y como os digo, no sé qué pasa últimamente con YouTube, no se comparten bien los vídeos, así que agradecería un montón que los compartáis, si os gustan, claro. Y pues eso, simplemente si podéis apoyarlo y compartirlo si os gustan, claro, y dejar like y eso, si os gusta, claro. Y bueno, ya no me quiero alargar, pero os quería comentar eso porque es importante. En fin, vamos a pasar ya a las noticias. Pues comencemos con las noticias. Para empezar, la próxima semana regresa a Estandarte de Hierro, también habrá un valor extra durante toda la semana para subir puntos de Crisol, y habrá el modo de juego Caos en Crisol, lo cual es fantástico para sacarte desafíos que tengan que ver con habilidades o armas pesadas, etc, etc. Luego nuestro colega de Destiny News Latam, de Latinoamérica, me gusta compartir canales de la comunidad hispana de vez en cuando y tal, pues nos ha compartido las recompensas de esta semana. Os recuerdo, el mapa es Acantilados Muertos, y aquí nos comenta que a las 3 victorias obtenemos la Espada Solar Cicatriz de Sola, a las 5 victorias obtenemos la Armadura de Piernas para cualquiera de las clases, a las 7 victorias obtenemos el Callón de Mano Mazo Igneo, y finalmente, si lo obtienes Impecable, por fin se puede obtener Respuesta del Mañana Adepto, Experto, que es el Lanzacohetes Experto, y eso es lo que se esperaba bastante. Así que mucha suerte con ello, mucha suerte con las recompensas, y shoutout a Destiny Latam también. De fondo en pantalla estáis viendo el compartimento de esta semana. Sí, me parece que se atasca un poquitín el gameplay, porque es que estaba grabando múltiples cosas al mismo tiempo. De todos modos, no tiene pérdida, ¿vale? Es en esta sala en la que os enfrentáis al gran grupo de enemigos, ¿vale? Con ese par de gigantes. Tenéis que venir aquí, activar eso, ¿vale? Y ya podéis entrar y recoger este noveno compartimento. Si no recuerdo mal, estamos por el noveno, así que aquí lo tenéis. La próxima semana de Ceavo, ¿vale? Y en tres semanas alcanzaremos el último que se encuentra en la Sala de Corona del Dolor, y esperamos poder entrar ahí, por fin. Si no sabéis a lo que me refiero, ahora pasamos súper brevemente por ello, pero la verdad es que se pondrá muy interesante. Este es uno de los posts más recientes que he encontrado, pero la verdad que esto se lleva discutiendo desde hace semanas, ya lo habréis visto en el canal también. En fin, tenemos el post de Edge Lord, lo tendréis en la descripción, que ha hecho una foto que no había conseguido hacer nadie, ¿vale? Que es desde aquí arriba. O sea, han hecho fotos, varias fotos de la sala desde varios ángulos, pero aquí nadie había llegado todavía. Bueno, básicamente podéis ver claramente cómo está la Corona del Dolor, ¿vale? Esto es debajo de la Sala del Guardián, por cierto, y está siendo utilizada por este mecanismo de la nave, que suponemos que es lo que estaba utilizando Calus. Entre otros esos experimentos. Aquí está el montón de grupos de repudiados con los que Calus estuvo experimentando. Y bueno, ya os hablé de este experimento en particular, es decir, sabemos lo que ocurrió aquí. Lo que no sabemos es qué ocurrirá cuando desbloquemos ese último compartimento y entremos en apenas tres semanas que quedan. Así que eso estaría interesante. La verdad, y sí, esperábamos bastante más de esto, pero es posible que simplemente sea algo más de lore. O sea, la verdad, yo espero algo más de la misión, pero, ¿sabes? No quiero ilusionarme por nada, ¿vale? Es posible que simplemente sea lore. Es posible que haya algo más, ¿vale? Al menos una buena pista hacia dónde llevará todo esto. O qué onda con Calus. Pero sí, probablemente lo más importante sea el lore, entonces. Lo cual, la verdad, bueno, ya sabéis, aquí en este canal nos encanta, así que no hay problema tampoco. Pasando por otras noticias, shoutout a Destiny News en Twitter. Tendréis link abajo en la descripción también. Para empezar, quería enseñaros esta imagen, porque es que me hizo gracia. O sea, no sé si os habéis dado cuenta todavía, pero esto es una RAM, ¿vale? Y, o sea, es que prácticamente encaja perfecto. O sea, si no te lo dicen, probablemente no te das cuenta. Es exacta a la espada. Y, bueno, me pareció gracioso compartirlo con vosotros. Pero, ahí, luego tenemos esto de... Wink, wink, nudge, nudge, say no more. Si os preguntáis por qué se está hablando tanto de la mitoclasta y se están compartiendo estas imágenes y están hablando de ella, básicamente es porque nos han dado una pequeña pista en el esta semana en Bungie. Ahora pasamos a ello. Pero también quería recordaros esto. Ya os lo mencioné el otro día, ¿vale? En el esta semana en Bungie. Y es que aparecieron símbolos en las nuevas armas del estandarte de hierro. ¿Vale? Esas aparecerán la próxima temporada. Y, bueno, si sabéis algo de lore y queréis poder relacionar esto con algo, pues dejadlo en los comentarios. Supongo que la comunidad de lore ya está investigando. Yo, personalmente, que también estoy muy puesto en lore, aún no sabría decir a qué se refieren estos logos en particular. Pero, si queréis llegar a alguna teoría y tal, pues supongo que apuntaría algo en relación al estandarte de hierro, lógicamente, y a los señores de hierro. Aunque recuerdo un estandarte en el que había como armadura samuraya, así que la verdad, casi que retiro lo dicho. Pero sí, estaba interesante mencionarlo igual. Bueno, entonces, estamos en el esta semana en Bungie. Ya pasamos por ahí, pero bueno, aprovecho para recordaros que el martes 13 de abril regresa el estandarte de hierro. Estas armas, por cierto, son para la próxima temporada, ¿vale? Regresará el francotirador y cañón de mano del año 1, ¿vale? Con ventajas aleatorias en este caso. Y también habrán dos nuevas armas, una ametralladora y una escopeta del estandarte de hierro, como os digo, para la próxima temporada. Luego, ya pasamos por varios de estos cambios, pero párate aquí. Fíjate en esto, ¿vale? Hablan de la ventaja ráfaga de reserva, dice. Ahora, aumenta el tamaño del cargador, además de sus otros efectos. Se ha reducido el daño adicional con el cargador lleno del 33% al 25%. El contenido que llegará en el futuro, exigirá que se revise el nivel de poder de una ventaja de daño que puede activarse por el simple hecho de no, perdón, de tener el cargador lleno. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Y de hecho, en la versión en inglesa estaba el wink, wink, o sea, en plan guiño, guiño, ¿sabes? O algo así, recuerdo. Así que sí, con esto nos quieren decir algo, pero ¿qué nos quieren decir? Nuestros colegas de Legión Luterana no lo han pasado desapercibido y lo comentaron y bueno, ya veis que lo retuiteé también. Y es que así es, ¿vale? Esto está relacionado con las ventajas de los fusiles de fusión y es muy probable que tenga que ver con el contenido futuro de la cámara de cristal. Tenemos dos fusiles de fusión, que son este de aquí. Dios, ahora no recuerdo el nombre exacto, probablemente Pregunta Cargada. Creo que era... ¿Era Pregunta Cargada? No. Seguramente alguien en los comentarios lo cuenta y seguramente vosotros también os lo recordáis en general. Y luego tenemos Mitoclastabex. Y bueno, para los que no lo sabáis, ya confirmaron en entrevistas, y me parece incluso en artículos, que regresará, por ejemplo, Predestinador y las armas de cámara de cristal. O sea, es de esperar, ¿vale? Igual que regresa la incursión, pues que regresen las armas. Y si Mitoclastabex, pues sí, es que tiene que regresar. Es que no le queda otra, ¿vale? Así que, hablemos un momento sobre este arma. Para los que no la conozcáis y para los que busquéis un poco de nostalgia. Este es un vídeo mío de 2017. Y bueno, esto era cómo conseguir la Mitoclastabex en año 3. Pero bueno, la obtuvimos, la verdad, en 2014, el primer año de Destiny con cámara de cristal. Y tal y como estáis viendo que derrota a estos enemigos, podías matar a jugadores en crisol antes de que la nerfearan. No va en broma. Apenas le pegabas dos disparos, lo fundías a jugadores en crisol. Ese fue el primer arma rota de Destiny, si no me equivoco. Y creo que algún día hablaré. De hecho, sí tengo que hacer un vídeo sobre este arma y su historia. Porque es que tiene mucha historia, ¿vale? O sea, os lo digo, tal y como está matando a estos enemigos, se cargaba a los enemigos en crisol. Y, guau. Bueno, tardaron un poquito en arreglarlo, pero, guau. Fue uno de los primeros nerfs importantes de Destiny. Y su historia. De cualquier modo, esta se obtiene, como no, en la cámara de cristal. Al derrotar a Aition con suerte, ¿vale? Es posible que cuando regresen Destiny 2 haya cambiado alguna ventaja o estado, ¿vale? Recordad que, pues, Alcón de Luna y, bueno, la verdad, todos los exóticos de Destiny 1 que han regresado han variado ligeramente sus ventajas, ¿no? Entonces, es muy probable que Mito Clast haga lo mismo también. Y, quizás, en lugar de obtenerse aleatoriamente al derrotar a Aition, ¿vale? Pues, como Ojos del Mañana, por poneros un ejemplo, quizás tenga algún otro tipo de aventura, ¿vale? Porque, por ejemplo, Alcón de Luna y otros exóticos, de nuevo, ¿vale? Pues, han venido y han tenido sus aventuras. Así que, quién sabe, ¿vale? De cualquier modo, os quería recordar brevemente, pues, cómo funcionaba este arma. Enseñarla, pues, a los que no la conozcáis. Y deciros que sí, la verdad, merece la pena. Para los veteranos, merece la pena ya solamente por la nostalgia y para los nuevos. Y, oh, bueno, sí, no os lo he destacado. Esto es un fusil de fusión automático. Y es el único fusil de fusión automático. También es principal. Y es un muy buen arma. Y es solar, de hecho. Supongo que cuando regrese a Destiny 2 también será solar principal. Y, bueno, ese es otro dato muy importante de este arma. Ahora sí tened eso en cuenta. Pero, bueno, ya vamos a pasar al resto de noticias. Una breve actualización para los que hayáis estado algo despistados últimamente. Tenemos el estandarte que regresa la próxima semana, el martes 13 de abril. La semana siguiente, cuando termina el estandarte, el martes 20 de abril, también empieza Juegos de Guardianes 2021 con bastantes cambios, nuevas actividades centradas en las clases. Y, bueno, se ve bastante mejor que el año pasado. Y también contará con una ceremonia de cláusula que empieza el 7 de mayo y termina el 9. ¿Vale? Luego el 11 de mayo, por cierto, es cuando empieza la temporada 14. Así que ahora entonces supo que se animarán un poco las cosas. Queda de esperar al resto de compartimentos. ¿Qué onda con la corona del dolor? Y, bueno, hay varias zonas secretas ocultas por ahí, ¿vale? Como, por ejemplo, aquella que estaba fuera de nuestro sistema solar, fuera de nuestra galaxia, ¿vale? Que esperamos que aparezca en el juego en algún momento. Pero, bueno, no nos vamos a liar mucho con eso. Esto es lo más sólido. De nuevo, si os habéis perdido algún pedazo de vídeo, como por qué Destiny se llama Destiny, Amanda morirá, o algún otro de estos pedazos de vídeos que nos están compartiendo, porque, como os digo, hay un problema. Puedes checarlos y, si os gustan, como no, puedes compartirlos. Os lo agradezco un montón, porque, como os digo, está ocurriendo algo raro. Y, bueno, para terminar con algo divertido, aquí tenemos un tráiler de Juegos de Guardianes 2021, pero para que elijas a los hechiceros. Así es. O sea, es como un tráiler dedicado a los hechiceros. Y, oye, esto es para Movie of the Week, ¿vale? Y, bueno, supongo que el creador, lógicamente, es hechicero, ¿no? Pero es que está genial. O sea, estaría genial que hicieran un tráiler así para cada una de las clases, pues como para darles un poco más de protagonismo en un evento que, de hecho, está centrado en las clases. Y, a ver, en el mismo tráiler, pues también pasan por titanes, cazadores y hechiceros en el de este año. Supongo que harán lo mismo, ¿vale? Pero estaría guay que hicieran un tráiler dedicado a cada una de las clases. Y, bueno, teniendo en cuenta que este jugador, ¿vale? Este creador de contenido también lo ha hecho bastante antes de que lancen su tráiler. Ojalá tomen la idea y hagan un tráiler para cada una de las clases. Y si lo comparto, soy Warlock. Soy Warlock, main Warlock. He estado jugando con cazador prácticamente los últimos 4 o 5 meses, la verdad. Pero sí, empecé con hechicero y cada uno tiene que respetar su clase. Si has estado jugando con titán, pero eres cazador, pues ya puedes cambiarte y empezar a representar a los cazadores porque te van a necesitar en el evento. Lo mismo va con los hechiceros que seáis titanes y con los titanes que realmente seáis hechiceros. ¿Sabes lo que quiero decir? Así que sí, en el evento a representar la clase que importa. Hechiceros. Es broma, pero ya me entendéis, a por la vuestra. Oh, lógicamente tendréis el link al tráiler aquí, ¿vale? En la descripción es The Nif, aquí lo tenéis. Y como os digo, está la link queda abajo en la descripción si queréis checarlo o compartirlo. Dicho eso, mis panas, sí. Tú lo sabías, yo lo sabía, todos lo sabíamos. En algún momento tenía que terminar el vídeo. Pero no te preocupes porque hay otro puñado de vídeos, ¿vale? Solo quiero recordaros que recientemente os he subido un pedazo de vídeos. O sea, un pedazo de vídeos de lore sobre que Amanda muy probablemente va a morir para convertirse en guardiana más pronto que tarde. También otro vídeo sobre por qué Destiny se llama Destiny. También otro vídeo sobre Infinity War, versión Destiny. Y otro pedazo de vídeos que no sé por qué no se han visto tanto. Así que si os los habéis perdido, os lo recomiendo mucho. Y como os digo, no sé qué pasa últimamente con YouTube. No se comparten bien los vídeos, así que agradecería un montón que los compartáis si os gustan, claro. Y en fin, bendiciones. Espero que te haya gustado el vídeo. Espero que tengas un buen día. Suscríbete si no lo estás. Dele a tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.